Sentado frente al mar Mil besos yo le di Después le dije adiós, todo termina aquí Y ella me dijo así Abrázame y verás Que el mundo es de los dos Salgamos a correr Busquemos el ayer ¿Quién nos hizo feliz? Puerto Montt Puerto Montt Me alejé de ti Sin saber por qué Y yo la dejé Sola frente al mar Bajo el cielo azul De Puerto Montt Mil violines en su voz Susurraron un adiós Un adiós que se quedó Tendido frente al mar Y el viento lo llevó Silencio sin piedad Encontraré al volar Más en la soledad Su voz me gritará No, no te vayas Puerto Montt Puerto Montt Puerto Montt Puerto Montt Me alejé de ti Sin saber por qué Y yo la dejé Y yo la dejé Sola frente al mar Bajo el cielo azul De Puerto Montt La, 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 la La, 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 la La, 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 la De Puerto Montt La, 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 la